Si quieres aprender a hacer un mapa de precipitación como este y un mapa de temperatura como este en R los cuales representan las posibles variaciones que tendrán estas varales según datos de cambio climático quédate y mira este video Hola como están todos bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual os explicaré como realizar dos mapas uno de precipitación y otro de temperatura los cuales representan los posibles cambios para esas variables a futuro precisamente el periodo 2040-2069 para el RCP 8.5 que es el escenario climático con mayor gases de efecto invernadero y con mayor incremento de forzamiento reactivo de watts por metro cuadrado fuera de esto el video se dividirá básicamente en tres partes la primera parte explicaré como realizar el llamado de los datos raster para las dos variables en cuestión temperatura y precipitación luego de eso pues haremos también los datos futuros posteriormente haremos la resta ese es como el primer paso el segundo paso es con esos datos que ya hemos trabajado a sus datos raster es hacer unas estadísticas zonales en las cuales conozcamos que a nivel de municipio cuál será el cambio promedio para estas variables y por último el cómo realizar los mapas a partir de estas líneas que utilizan digiplot bien iniciando con la primera parte lo que ahora hacemos es cargar la librería limpiar el espacio de trabajo esta función de momento no lo voy a utilizar pero bueno ya en su momento se las explicaré luego lo que haremos aquí será cargar los datos estos datos estarán disponibles en un enlace en la descripción de este video este es el chifal de los municipios de Colombia luego aquí lo que hacemos es hacer la agregación espacial para únicamente tener los límites de los departamentos tengo un vídeo en el cual explicó cómo realizar este procedimiento con mayor detalle ahí planteamos los departamentos para verlo luego de esos departamentos tan solo escogeremos el valle del cauca para tener el límite del departamento del valle del cauca valga la redundancia que es el departamento de mi interés departamento del que vivo por cierto luego aquí los municipios estos son los municipios los 42 municipios de este departamento luego lo que hacemos es que vamos a agregar una columna la cual se llama nombre de municipio y le vamos a decir de que esa columna incluye hace acentos tildes si ustedes pueden observar aquí alcalá aparece como si tuviera como un carácter bastante extraño entonces lo que le decimos es que va a pasar del lenguaje UTF-8 al lenguaje de latín 1 que el latín 1 si permite pues acentuación ahora tenemos estas anotaciones estos son básicamente las coordenadas donde queremos colocar estos labels, estas etiquetas esto lo utilizaremos ya en la tercera parte donde haremos los respectivos mapas, las salidas gráficas bien, aquí ya comenzamos entonces a leer los datos climáticos en esta carpeta tengo todas las variables bioclimáticas de las cuales tan solo me interesan la variable bio1 y la variable bio12 luego lo que hago es decirles a eso, a R que eso es un datos raster que es un stack luego lo que hago es entonces cortar los datos para únicamente el departamento del valle del cauca esto porque, porque los datos vienen para todo Colombia corto esa línea el DAL PROC CR1 de la primera variable que es la temperatura podemos observar que tenemos ya el límite de este departamento lo mismo entonces ahora hacemos con los datos futuros sin embargo que para los datos futuros como es el, vamos a trabajar con el RCP 8.5 este RCP 8.5 tiene varios GCM en pocas palabras un GCM es un modelo de circulación general que representa como distintas posibles variaciones que tendrá el clima hacia el futuro luego creo pues un listado de todas las carpetas y luego lo que voy a hacer es que ahora sí entonces voy a aplicar esta función de Mekin Delta esta función que veamos al inicio en la cual se hace la diferencia utilizo la función MAP que es como hacer un ciclo del cual voy a iterar esta función para todos estos archivos esta función como trabaja esta función lo que hace es que primero lista los datos miremos luego lo que hace es que vamos a entonces a tan solo cargar los datos BIO1 y BIO12 luego entonces hacemos el stack que es decirle que los datos son RASER luego hacemos el respectivo corte y por último entonces tenemos este stack de futuro este stack de presente hacemos la diferencia entonces que va a pasar esta variable se va a restar con esta variable y esta variable se va a restar con esta variable que es la diferencia entonces con esto obtenemos dos RASTER que indican si hay un aumento o hay una disminución en la variable BIO1 que es temperatura y BIO12 que es precipitación acumulada corremos entonces toda la función y ahora sí entonces acá ejecutamos la función esta función se va a tratar un poquito voy a pulsar el video bien ahí ya se ha ejecutado la función este DFR es un listado de 33 RASTER STACK donde cada uno representa la diferencia del clima futuro con el presente para cada GSM ahora lo que hacemos es simplemente extraer de este listado la variable BIO1 y la variable BIO12 como la variable BIO1 está multiplicada por 10 dentro de los datos de RASTER ustedes pueden observar aquí que hay un 17 eso quiere decir que hay 1.7 o sea que es 1.7 grados centígrados entonces lo que hacemos es extraer esos datos solamente en la posición número 1 del stack y luego hacer el promedio y luego este valor dividirlo entre 10 luego hacemos lo mismo con la variable BIO12 pero pues esta si no la dividimos entre 10 porque la precipitación no está multiplicada por 10 luego vamos a crear una tabla que contenga los datos de la coordenada X la coordenada Y la longitud de latitud y el valor esa es la para la variable BIO1 y esta para la variable BIO12 en otras palabras quiero decirte que para esta coordenada X y para esta coordenada Y hubo un aumento de 122 milímetros de precipitación aquí simplemente limpiamos los objetos que ya no vamos a querer usar con esto entonces cerramos lo que es la primera parte bien seguimos con la segunda parte en la cual haremos la estadística sonal por municipio lo que conoceremos aquí es cuál es la variación promedio de temperatura y de precipitación para todos los municipios del Valle del Cauca lo que hacemos aquí es rasterizar el chip de municipios como pueden observar cada municipio tiene un valor diferente de 1 a 42 luego si hacemos la estadística sonal calculando el promedio eso me genera esta matriz a la cual la convierto en tabla y luego hago el join para conocer qué municipio pertenece a qué número tengo aquí los municipios luego simplemente limpio el data frame para solamente seleccionar la zona el nombre del municipio y el promedio que es el valor y luego le agrego las coordenadas de longitud y de latitud ya tengo aquí la tabla con la zona el nombre del municipio el promedio la longitud y la latitud lo mismo hago para la para el número 12 para la precipitación acumulada con esto con esto entonces procedemos ya con la tercera y última parte listo ahora seguimos con la tercera y última parte en la cual haremos los dos mapas uno para precipitación y otro para temperatura en esta primera línea que tenemos aquí de esta última parte tenemos que vamos a querer agregar una paleta de colores que vaya de amarillo de yellow a rojo para la temperatura donde rojo es más caliente desde luego esto me genera unos códigos html de los colores luego aquí agrego entonces con este geomitale agregó el raster de esta tabla B01 BLS que contiene la longitud la latitud y el valor de temperatura que varía luego con esto ajusto la paleta de colores utilizando esta paleta que es este objeto PLT agregó los límites administrativos de los municipios y de los departamentos colindantes agrego el título ajusto el tema ajusto el estén para que solamente sea el valle del cauca porque si esta parte no la hago lo que hace es que me muestra el estén para todos los departamentos y solamente quiero que se localice en el valle del cauca agrego la longitud la latitud las etiquetas el caption que es como la fuente ajusto el tema que la leyenda está en la parte de abajo el tamaño del título elimino las líneas que están dentro de los mapas ajusto el ancho de la leyenda agregó el texto que contiene este LBL que contiene las coordenadas y el departamento para los labels las etiquetas dentro del mapa agregó texto con sombra geomuchado test para agregar el número que muestra la variación que hemos ajustado anteriormente con el zonal y agregó el norte junto a todo eso y aquí lo grabó mi mapa voy a la carpeta de mi espacio de trabajo si vemos aquí precipitación temperatura perdón y este es el mapa entonces que hemos creado tenemos aquí el norte el título la leyenda la longitud la variación en grados centígrados y los números que representan es decir que este 2.2 es que para todo el departamento del municipio de Buenaventura va a haber una variación de 2.2 grados centígrados según todos los GCM según todos los modelos del RCP 8.5 para este periodo de tiempo ahora hacemos lo mismo pero para la precipitación ajusto simplemente la paleta de colores ahora no va a ser de amarillo a rojo sino que va a ser de verde hasta azul luego aquí ajusto entonces hago lo mismo es básicamente las mismas líneas solamente ajusto el título y ajusto que no son de grados centígrados sino que son milímetros de precipitación y guardo mi mapa abro aquí la carpeta difprec y aquí tenemos nuestro mapa de precipitación aquí pilla los números ya son en unidades de milímetros con esto entonces hemos terminado y hemos hecho los dos mapas los cuales se representan las posibles variaciones de esas varales hacia el futuro según datos del IPCC muchas gracias por ver el video muchas gracias por ver el video me ayudas un montón si te suscribes al canal lo compartes con tus colegas y le das un me gusta muchas gracias nos vemos hasta una próxima ocasión goodbye chau 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 ¡Gracias!